¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Un, un! ¡Dobles! ¡Dobles! ¡Uno! 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 ¡Dobles! ¡Uuuh! ¡Y! ¡Ven! ¡Y! ¡Y calderita! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Refite! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Vamos, chacha! ¡Eso! ¡Ah, que bien sexy! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Y ven! ¡Un, dos! ¡Pa' mí! ¡Abre y cierra! ¡Y repite! ¡Uuh! ¡Dos! ¡Repite ahí! ¡Un, un, doble! ¡Un, un, doble! ¡Un, un, doble! ¡Y ahora tienes! ¡Uuh! ¡Ouh! ¡Uuh! ¡Dos! ¡Vamos, chacha! ¡Eso! ¡Bien sexy! ¡Uuh! ¡Y ahora cambia los brazos! ¡No se! ¡Uno! ¡Una! 1, 2, 3, ya lo tienes, y estribillo, ven, salta, principio, atrás, 1, 2, 3, 4, y atrás, 1, 2, 3, arriba, dale, 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 oh yeah, ya lo tienes, y doble, go, repito, 1, 2, 3, 2, 3, 4, y luego, dale, oh yeah, ya lo tienes, y doble, oh yeah, ya lo tienes, Gracias por ver el video